Después de recuperar el nivel Checo Pérez en el Gran Premio de Monza, en el Gran Premio de Bakú y en el Gran Premio de Singapur nos encontramos esto, ahora Checo Pérez se cansa y lanza un aviso claro a Repul. Pide mejoras tras vivir una pesadilla en Singapur. Vuelve el Checo que estaba con un coche tan inmanejable que se distanciaba muchísimo de Verstappen. Esta situación ha vuelto y la presión Christian Horner la ha ejercido sobre sus hombros, diciendo que Max Verstappen está rindiendo bien pero que Checo Pérez no lo está haciendo así y que por eso están mirando pilotos a la vista, al horizonte, como Russell o como Colapinto. Nos está fijando en todos los que están abandonando a Repul como el jefe de estrategia y ahora Checo lanza un aviso. Un aviso que viene después de otro aviso importante que lanzó y salió durante el fin de semana de Checo Pérez. En estos últimos seis meses llegué a pensar en retirarme. Amigos y amigas, nos vamos con el vídeo donde Checo Pérez reclama ya por fin que cambien las cosas en Red Bull, que ese coche por fin sea manejable porque amigos y amigas nos acercamos a un gran premio muy importante, el Gran Premio de México. Y allí sí que queremos ver un coche competitivo. Bienvenidos por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Quédate y disfruta porque se viene un vídeo donde se hablen cosas muy importantes de Checo Pérez. Todos apoyando a Checo Pérez, siempre lo hemos hecho. Never give up. Checo es un impresionante piloto y uno de los mejores de la parrilla. Y que sea el único de todos los equipos punteros que no ha ganado, dice mucho de cómo está el Red Bull este año. Pero pese a eso, Christian Horner parece que quería volver a culpar a Checo. Un Checo que ya está cansado de esta situación. Checo no aguanta más hasta el punto que fijaros lo que dijo en una entrevista a Dazón España. Si no estáis dado de alta, ya sabéis que tenéis que daros de alta porque obviamente esto es una entrevista mucho más larga donde han salido muchas cosas. Estos dos últimos meses llegué a pensar, pero me tardé tres segundos en tomar la decisión porque, a ver, al final sería la ruta fácil, ¿no? Después de tantos años salir y de cierto modo darme por vencido, no me hubiera perdonado nunca. Checo, never give up, así lo expresaba el piloto mexicano. Para cerrar, ¿en algún momento se te ha pasado por la cabeza retirarte, dada la presión que has tenido que aguantar en ciertos momentos? La pregunta es clara. Has querido retirarte y fíjate la cara de Checo, de circunstancias. Sí. Estos últimos seis meses lo llegué a pensar, pero me tardé tres segundos en tomar la decisión porque, a ver, al final sería la ruta fácil, ¿no? Después de tantos años salir y de cierto modo darme por vencido, no me hubiera perdonado nunca. Nunca nos daremos por vencido, Checo, porque sabemos que Checo Pérez tiene el nivel para poder estar arriba en la clasificación si Red Bull le da un buen coche. Pero claro, venimos de un gran premio donde las cosas no han salido del todo bien. Fijaros aquí la telemetría, lo demuestra muy claro. La diferencia por vuelta entre Max Verstappen y Checo Pérez volvió a estar en torno a un segundo por vuelta. Y vale, sí, Checo tenía tráfico, pero había partes de la carrera donde no los tenía y en ningún momento su ritmo se acercaba al de Max Verstappen. Fijaros, por ejemplo, la gran diferencia que tenemos con el circuito de Azerbaiyán, un circuito que sabemos que se le da bien a Checo Pérez, pero Singapur también, recordad que Checo Pérez ha ganado. Fijaros aquí los tiempos por vuelta, como son mucho más entrecruzados. Checo Pérez ha tenido un transcurso de la temporada 2024 donde no ha estado a gusto, se ha vuelto a encontrar a gusto con el monoplaza, y ahora de golpe no volvemos a encontrar que Checo Pérez ya no se encuentra bien, que no está teniendo el nivel y vuelven las críticas hacia el piloto mexicano. Y desde aquí hacemos como Checo, ¿no? Pedirle a Red Bull que traiga mejoras porque ese coche es inconducible. El único que pudo hacer algo en Singapur fue Verstappen, un Verstappen que está más acostumbrado a las evoluciones del Red Bull que parece que otra vez están tendiendo al sobreviraje. Todo lo que sea hacer mejoras para el estilo de conducción de Verstappen va a perjudicar a Checo, un Checo que ya ha dicho que incluso pensó en la retirada, pero que tres segundos duró en decir que no, vamos a seguir luchando y fijaros lo que decía Checo, lo que dice Checo a Red Bull, una indirecta totalmente directa. Parad ya, es el coche el que no funciona, no puedo manejarlo en algunas carreras y quiero que esto cambie. Desafortunadamente no hemos sido capaces de maximizar el resultado, decía Checo. Ha sido una pena. Ahora toca mirar hacia las próximas carreras de la temporada porque hoy ha sido una pesadilla total. Un desastre con el equilibrio, he luchado mucho. Fijaros que Checo Pérez se está quejando del equilibrio del coche. No está poniendo ninguna otra excusa ni ninguna otra cosa para justificar su rendimiento. Y es que en la salida vimos un Checo Pérez que se comió a Carlos Saiz, que hizo una salida increíble y que luchó lo máximo posible. Todo lo que sea que el coche no tenga un reglaje a gusto al de Checo Pérez porque este RB20 ya no funciona. Y ya es un milagro que Verstappen, a rato, porque es que durante el fin de semana ha sido a rato, pudiera conseguir una buena apuesta a punto. Checo ya está cansado de toda esta situación. Fijaros que lo dice alto y claro. Un desastre con el equilibrio. He luchado mucho. En retrospectiva probablemente fuimos demasiado largos en el primer Sting por desgracia y eso significó que perdimos. Está hablando del primer Sting de neumáticos medios. También entraron una vuelta antes que Colapinto. Eso le permitió ganar la posición a Colapinto. Pero pilotos como los Ferrari que pararon mucho antes e hicieron un undercut en un circuito que no se puede adelantar. Pues eso fue lo que perjudicó también. Eso es lo que también reclama Checo. Creo que necesitamos una buena mejora, admitió Checo. Toma directa hacia Red Bull. Las próximas pistas deben ser mejores para nosotros. Avisa viene Austin. Y viene México, que yo en México tengo mucha esperanza. Así que espero que seamos capaces de tener un mejor paquete próximamente. Fijaros que Christian Horner por su parte comentó que Checo hizo una buena primera vuelta. Fue excelente. No fue buena. Fue excelente. Se clasificó fuera de posición y luego le costó mucho adelantar. Estaba luchando un poco por la tracción en la zona donde se requiere tracción a la salida de la curva 3 y en la recta de atrás. Pero sí, eso era lo que podía hacer. O sea, hasta el mismo Christian Horner, que ha sido crítico con Checo diciendo que hay carreras que no lo está haciendo bien, está reconociendo que el problema es la atracción. O sea, el problema no es ahora, en esta fase de la temporada, la motivación de Checo. Y lo estamos viendo en las salidas y en determinados momentos que se nota muchísimo que Checo está súper motivado. Pero volvió a ofrecer el buen nivel en Italia y en el gran premio de Bakú. Y ahora se vuelve a encontrar con problemas de tracción, dice Christian Horner, que obviamente sabe perfectamente que nada tiene que ver el rendimiento de Checo Pérez en Singapur con lo que podría haber ofrecido si el coche hubiera estado bien. Totalmente entendible que se dediquen todos los esfuerzos a Verstappen para intentar ganar el Mundial, ya que el de constructores parece casi perdido. Pero, sin duda, algo que está perjudicando a un Pérez, que como hemos visto, ya viene de una entrevista donde lo ha dicho muy claro, que en estos últimos seis meses ha llegado incluso a pensar en retirarse. No tener un coche competitivo, etcétera, etcétera. No poder encontrar la solución, que siempre se le señale con el dedo. A Checo Pérez no le está gustando eso. Obviamente han habido carreras donde Checo Pérez, por todas las circunstancias, obviamente ha perdido algo de motivación, pero realmente en estas últimas carreras estamos viendo un Checo mucho más motivado, mucho más atento en las salidas. Por ejemplo, lo de Silverstone ahí con neumáticos de lluvia, pisas el césped y te sales. Eso es simplemente que ves que no te salen las cosas, ves que tu compañero está arriba y ya, obviamente, es lógica esta desmotivación que ha llevado a Christian Horner a perder el Mundial de Constructores. Porque realmente, si se hubieran centrado también en Checo Pérez, hubieran conseguido mantener a los dos coches arriba. O no, porque este RB20 ya sabemos que es diferente al RB19 y es muy difícil de manejar. Amigos y amigas, ha salido un pequeño secreto de Checo Pérez, lo dejo para los más frikis, por eso lo pongo al final. Joe Canales, su entrenador físico, ofreció unas palabras a ESPN y dijo el día a día no hay régimen de qué comes el lunes. Checo Pérez lo que come durante los grandes premios. Sabíamos que pilotos como Alonso cuidan mucho la alimentación y fijaros qué comes el martes. Pero sí tienes una idea de cómo alimentarse en la semana. No es algo súper puntual de describir cada comida, pero con una conciencia muy clara. En casa, fuera del PITA, es una conciencia muy clara de en qué peso le conviene estar. Checo Pérez ya tiene muy claro dónde debe estar parado, el peso que debe tener, y no fluctúa durante el año completo dónde está su peso. Por lo tanto, Checo Pérez, que tiene una condición física y sabemos que se ha preparado muchísimo este Mundial, desde el jueves tenemos algo muy planteado como son sus alimentos de todos los días. Hay algunos que los tenemos una o dos opciones, pero ya tenemos muy claro de jueves a domingo los horarios. Checo hace tres alimentos más un snack, que supongo que será KitKat, ¿no? Pero en general serían tres más un snack. Se hace el pedido al chef cada fin de semana, parte es platicar con el chef, revisar qué alimentos y tenemos en tiempo y forma. Por lo tanto, fijaros que no solo en la parte física se cuida muchísimo Checo Pérez, sino que también se cuida mucho en la parte de alimento. Un Checo Pérez que, insisto, no se va a retirar, ya lo ha dicho claro, que ni tres segundos, y que ha pegado un toque de atención a una Red Bull que se centra en un Verstappen, que un Verstappen que se enfrenta, ya sabéis, a un posible servicio comunitario por toda la polémica, con todas las palabras que han habido complicadas, de insultos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿en qué puede consistir esto, no? Fijaros que el vigente campeón fue llamado a los comisarios, se consideró la violación del artículo 12.2.1.k del Código Deportivo Internacional, y por eso interpusieron un castigo de trabajo de interés público. Supongo que los mecánicos de McLaren, por insultar a Checo Pérez cuando estaba luchando con Sainz en Bakú, supongo que también tendrán que estar en la misma cola por delante de Verstappen. La reacción en el PAU fue enorme, el Holandes recibió apoyo desde casi todos los rincones, sin embargo, la sanción sigue detrás del nombre de Verstappen, lo cual significa que el piloto de Red Bull tendrá que hacer apariciones en actividades de la FIA. Todavía no se sabe exactamente cómo será, aunque el piloto puede hacer sus propias sugerencias con la FIA, o sea, es decir, el propio Verstappen puede elegir qué es lo que quiere hacer, si limpiar cacas o cristales, ¿no? No, obviamente serán trabajos relacionados con el motoresport, ya lo hemos dicho. Una sanción que de este tipo de servicio a la comunidad no es algo nuevo para Verstappen, que ya la recibe en 2018, tras el Gran Premio de Brasil, que se pegó a Ñapas con Ocon, si no lo habéis visto buscarlo en YouTube, que está por ahí muy gracioso, por una maniobra que el francés tocó al holandés cuando éste lideraba y el otro intentaba no quedar una vuelta abajo. Por lo tanto, amigos y amigas, aquí hay más situaciones que en la historia, como el choque de Chumager y Vilnius, parece que Verstappen tendrá que cumplir y podrá elegir, ¿no? Que eso es lo bueno para él, podrá elegir qué tipo de castigo, castigo, entre comillas, trabajo comunitario, relacionado con el mundo del motoresport y la FIA tendrá que hacer. Amigos y amigas, ¿qué pensáis del aviso que ha pegado Checo Pérez? Y cómo Christian Horner lo ha reconocido, ¿eh? Os recuerdo las palabras de Christian Horner, Checo hizo una buena primera vuelta, se clasificó fuera de posición y luego le costó mucho adelantar. Estaba luchando un poco por la tracción en las zonas donde se quiere la tracción a la salida de la curva 3 y la recta atrás, pero sí, eso es lo que podía hacer. Tenemos a Checo motivado otra vez en estas últimas carreras. Christian Horner, eso es importante para hacer que el coche mejore, sumar puntos para el equipo. Creo que lo que necesita, como tú bien dices, es que esas configuraciones, esos setups, le proporcionen una buena tracción, que como tú bien dices, y el propio Checo también ha hecho una directa, no está funcionando, al menos en el Gran Premio de Singapur. Como decimos y hemos analizado, en el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, todo fue muy diferente. Un Checo Pérez que, como digo, se acerca a cita, es importante, gira americana, nos enfrentamos al circuito de Austin, donde siempre ha sido Pro Verstappen, y ahí esperamos que Checo pueda, con las mejoras, estar arriba, pero sin duda el objetivo final, la luz al final del túnel, esa victoria número 7 para el mexicano, nos encantaría que le iluminara a Dios y llegara en el Gran Premio de México. Señores de Red Bull, Checo Pérez ha hecho mucho por vosotros, espero que ahora que viene el Gran Premio de México, hagáis mucho por él, se lo merece para tener un coche en condiciones para poder luchar por la victoria en los grandes premios importantes. Donde bien sabéis que se está apoyando mucho a Checo, el Gran Premio de México es muy importante para la Fórmula 1, y queremos que nos llevemos todos los aficionados hispanos al motoresport una buena ilusión. Si puede ser que en Austin comencemos a mejorar, estaremos en el camino correcto, amigos y amigas, Checo Pérez se merece, por parte de Red Bull, una reacción, un setup que vaya acorde a él, que no se vaya tanto hacia el sobreviraje de Verstappen y veremos qué es lo que ocurre, pero Checo ya ha mandado el aviso y Christian Horner ha reconocido que el problema no fue de Checo, el problema fue la atracción.